Nosotras y nosotros que cumplimos, que defendemos y que valoramos el estatuto, no lo hemos celebrado. Pero sí lo han hecho, paradojas de la vida, los que en los últimos 45 años no lo han cumplido. No me digáis que no es paradójico que sean el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español quienes hayan hecho esta semana actos de supuesta defensa del estatuto. Los mismos, los de los mismos partidos que Felipe González, que Aznar, que Zapatero, que Rajoy que han sido los presidentes de los gobiernos que no han hecho lo que tenían que hacer para completar el estatuto. Que han sido los presidentes de los gobiernos que han recurrido una y otra vez el autogobierno vasco ante un tribunal constitucional de parte. Pues sí, los partidos de todos esos son los que han querido sacar pecho con el estatuto en su aniversario. Manda narices, celebran y ponderan lo que no han cumplido, lo que no han cumplido. No tienen legitimidad para celebrar el estatuto. No tienen. Y no solo eso, nos dicen además que no quieren avanzar en más autogobierno. Que esos son peligrosas veleidades nacionalistas, aventuras, que queremos llevar al abismo a Euskadi. Ni veleidades, ni aventuras, ni abismos. Nosotras y nosotros queremos llevar a Euskadi al futuro. Queremos llevar a Euskadi al futuro y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Os lo prometo. Palabra de Partido Nacionalista Vasco. Lo vamos a hacer. Ya lo hicimos contra viento y marea y sin su ayuda, sin demasiada ayuda en 1980. Y lo hemos hecho a lo largo de estos 45 años. Y ahora también nos vamos a empeñar a tope para lograr un avance real. Un salto cualitativo en nuestro autogobierno futuro. Y lo queremos hacer de manera abierta. Lo queremos hacer con el máximo apoyo, con el máximo consenso posible. Aquí y en Madrid. También con ellos. Sin vetos, sin imposiciones, eso sí.